la pandilla nosotros felices queremos hacer un anuncio muy importante hoy pero antes de ello estamos en el centro histórico de la ciudad de méxico puedes mostrar parte de la alameda por favor ahora puedes mostrar que estamos en el palacio de bellas artes y en la torre latinoamericana y también en el teatro hidalco oye me siento muy feliz y contento aquí con mi disfraz viene a doc viene a doc con estos tiempos estos tiempos que se acercan nuestros fieles difuntos verdad y bueno pues yo soy su amigo roly de banda rockera y del tianguis cultural del chopo bueno me acompaña la periodista gabriela gasco que está ahí grabándome vamos a hacer un anuncio muy importante muy importante este anuncio felicitar al club oficial la raza más chida la raza más ciudad club oficial del tri que bueno y a través de alan ortiz pues queremos enviarles una felicitación enorme por sus cinco años ya sí 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 que bueno cumplieron este este 20 de septiembre pero bueno pues como todo se ha retrasado por la pandemia incluso por lo que podemos decir que este sábado fue fue el aniversario número 52 del maestro álex lora y que lo festejó con el tri con los lora lo festejó en un concierto streaming que ahorita la periodista gabriela cascón pues voy a informar un poco de ello pero desde aquí un enorme abrazo un enorme abrazo rocanrolero a la raza más chida ya que cinco años nada más cinco años felicidades y los que le faltan todavía felicidades y bueno yo quiero ahora tú que felicites a la raza más chida pero antes mira mira cómo está de solitaria la alameda no como en otros tiempos ya sí sí y con nosotros pues entra en su presentación estelar la periodista gabriela gascon que viene ahí con un look oye ajaja sí sí uu ya bien bien pues antes antes de que empieces a felicitar a los al club de la raza más chida verdad de la raza más chida que bueno nos pidieron de alguna manera que nos acordáramos de ellos pero por supuesto alán ortiz del club de fans la raza más chida del tri club oficial de fans en su quinto aniversario este 20 de septiembre antes de ello pues qué te parece si saludamos a la pandilla que ya nos ve nos ve y berenices arabia nomás andan de vagos ya somos vagos del rock and roll saludos berenices arabia ya nuestro fan destacado y raquelín reyes dice chingona tu chamarra roly gracias gracias raquelín reyes y berenices arabia gracias por comunicarse muchachas y bueno también da dani gonzález liceaga que chido extraño el centro saludos roly y bueno raquelín también dice que sexy catrina saludos gabi ya ahora sí dispara tu felicitación no pues queremos felicitar a los amigos de la raza más chida en su quinto aniversario que bueno pues lamentablemente no pudieron festejarlo el 20 de septiembre supongo que por muchas razones incluidas la pandemia y pues también esperaron a lo mejor el festejo del 52 aniversario del maestro alex lora y bueno pues ahora lo van a festejar en noviembre y pues nosotros nos unimos a su festejo a felicitarlos y pues déjenme adelantarles nada más algo que ahorita les va a tener que decir roly les tiene por ahí un regalito bien pendientes a lo que les va a platicar porque les trae un regalo así es que yo mismo se los va a dar y no pues ahí lo traes tú porque no muestras tú si yo digo la pregunta así por supuesto ya les trae les trae a regalar este este bonito regalo que bueno pues los amigos los amigos de tranqui troncos crearon pues precisamente esta pieza única pues para los amigos para los amigos del club de fans de la raza más chida y bueno pues es una caricatura del maestro alex lora claro es su 52 aniversario que les parece si por ahí la la pandilla excelente pues ya ahorita les decimos cómo se van a ganar este regalo qué pregunta es y tú ya dices dónde lo lo pueden recoger verdad dónde lo pueden ir por él el ganador y bueno sigo saludando a la banda rock and roll era que nos está viendo y muchas gracias muchachos que nos ven y nos siguen a través de esto que es banda rockera tv por internet del canal de la cultura del rock felicidades al al club de fans la raza más chida por su quinto aniversario en este año 2020 y bueno sergio roquero nicolás lópez saludos desde en esa rock ya matanza matón matanza saludos gabi roly desde dónde pues desde yucatán y mérida el matón y fan destacado por supuesto dani gonciales lisiaga esos looks de banda rockera dani jails presente por supuesto dani ya te queremos en el programa de la banda rockera ya está yo creo que va a estar este 9 9 de noviembre está ahí con nosotros dani jiel excelente y medina edgar saludos gabi roly ramírez mucho éxito rocanrolero gracias muchachos y geraldín flores desde claguas saludos ya javier música también saludos nos dice y bueno pues sí con esta postal me voy pero también con él con él con lo que es el teatro hidalgo y bueno yo quiero mostrarles mostrarles la más bien decirles de lo de la pregunta verdad y si mira tengo este dibujo que hizo mi papá roly hizo mi papá roly en aquellos lejanos uff déjame ver la firma donde está así 1992 ya está la firma los lora y sus 24 años de roly rock cumplían en 1992 ahorita cumplieron si su cincuenta y su aniversario que no dan las cuentas gabriela un poco rápidamente cómo está eso pero miren cómo se van a ganar y aquí vamos a sacar la pregunta esto lo escribió mi papá oscar roly ramírez dice alejandro lora serna sus primeros 24 años de rock y roll dice flaco chachalaco vocalista filósofo compositor bajista y guitarrista trabajador rocanrolero incansable pionero de cantar y componer rolas de rock en castellano nacionalizador del rock en nuestro país y sátiro y sátiro de la ciudad de méxico y del mundo hijo único aunque tiene medias hermanas y hermanos de parte de su padre un capitán de caballería y bueno pues así empieza la historia y aquí dice cuántos discos sacó con tristols y may may el primero que llegue aquí a donde gabriela pues por el messenger va a ser a través del messenger chicos que queremos que contesten un dato importante en el messenger de banda rockera en el messenger de banda rockera y bueno pues como les hemos comentado es muy 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 indispensable que la persona que se gane ahorita ese ese cuadrito que les estamos regalando que ahí lo tiene roll y miren nomás miren nomás ahí al maestro y a la querida chela a la querida chela lora y bueno pues quien se lo gane indispensablemente tiene que haberle dado su respectivo like a la página de la banda rockera y pues a la página de roll y ramírez por supuesto que ya también tiene su página de figura pública entonces pues solamente esa esa es como como el requisito y bueno pues ya que nos respondan esa pregunta que nos acaba de hacer ahorita nuestro querido roll y ya ya sí sí ya algo más de eso no 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 nada más entonces pues esperar la respuesta bien pues platícame entonces que pez como como sentiste el 52 aniversario de la banda rockera siempre estado en los aniversarios del maestro álex lora de los lora que cumple 52 años nada más y nada menos con el tri de méxico lo festeja pues les voy a contar cómo fue este 52 aniversario cómo lo vivió la banda rockera terminamos por supuesto de estar en el tianguis cultural del chopo roll y ramírez y yo gabriel agascón terminamos y bueno pues nos fuimos a nuestra tradicional cena garibaldi instalamos ahí nuestro teléfono y nos pusimos a ver el streaming del maestro del maestro alex lora y bueno pues lo primero que nos sorprendió y se los puede decir por ahí roll y que lo ha visto en tantas ocasiones y desde hace tanto tiempo que lo más sorprendente fue la tecnología el nivel de tecnología sí mírame ahorita me hiciste recordar cuando mi papá roll y me llevo por ahí finales de los setentas mil novecientos setenta y nueve quizás setenta y ocho principios de los ochentas fuimos fuimos a verlo a mil palta a mil palta en tocado tocó en un estacionamiento era una tocada muy clandestina y luego lo vi atrás de un atrás del panteón casi en frente de lo que era una escuela en miski en miski por ahí también principios de los ochentas y bueno este era trisols y may may y solamente con un foquito de sesenta de sesenta guavs años después lo volvimos a ver en mil novecientos noventa y tres y no mal recuerdo en sus veinticinco años sí porque en el noventa y dos fueron sus veinticuatro en los veinticinco años del tri en un cuarto de siglo en el palacio de los deportes ya con una tecnología impresionante luces robóticas etcétera pero ahora lo que estás platicando cincuenta y dos años después mira mira qué concierto sigue gaby bueno y previo a ello la banda rockera les estuvo compartiendo fotografías de bueno pues todo esto como se llama la prueba de sonido que estuvo haciendo el maestro alex logra les compartimos fotos y bueno pues también por supuesto cuando el maestro salió junto con chela y que iban por ahí en una limusina que los vimos verdad verdad roll y que iban por ahí por la ciudad saludando a la gente oye yo sí dije oye cómo quiere mi madrina mi padrino alex lora al maestro lo lleva en limusina oye pues híjoles la verdad es que los dos se valoraron tanto se apreciaron tanto que ellos pues se casan en mil novecientos ochenta verdad acaban de cumplir su cuarenta aniversario como casados oficialmente pero ellos se conocen desde mil novecientos setenta y uno ahí en el festival de avándaro se hacen novios precisamente y duran nueve años de novios no sí sí hasta que en mil novecientos ochenta se preguntan los dos qué y cómo vamos a quedar ya ya llevamos muchos años de novios algo más o hasta aquí sigues sigues claro perdón ya me metí ahí en tu nota y bueno entonces como les decía bueno pues el concierto fue por ahí de las ocho ocho y media de la noche no me parece que fue a las ocho que empezó el ya a través de la plataforma live pues este streaming que bueno de hecho tuvo un costo de ciento veinte pesos no fue tampoco tampoco muy caro y de hecho vimos a varios amigos de diferentes diferentes clubes que pasaron a visitarnos pues por ahí en el en las oficinas rodantes de la de la banda rockera en el diáguis cultural de choco y que pues ya están puestísimos que ya habían comprado su pase pues al streaming y bueno fue un poco o un tanto polémico la invitación que hizo el maestro álex algunos amigos de él a que participaran con él en este concierto pero recordemos que es un concierto que fue en vivo y para el mundo lo que hizo el maestro álex pues bueno como siempre hizo su ceremonia su ceremonia con los danzantes y todo esto algunos se lo criticaron yo en mi caso yo creo que fue perfecto porque estaba viendo el mundo y siempre él trata de que nuestras nuestros ancestros nuestras raíces pues se vean en el mundo y yo creo que fue muy bueno y bueno pues vamos a pasar a la parte de los invitados en cuanto al tema de los invitados yo quiero decirles que bueno pues las canciones fueron las canciones del tri no cantaron canciones de los invitados fueron específicamente las del tri de tres solos y may may exactamente y ellos solamente se sumaron a cantar la canción entonces bueno fueron siete invitados pero de esos siete invitados solamente cinco se puede decir que cantaron o rapearon o rapearon y dos solamente fueron como músicos invitados como fue el caso de Flor Amargo que solamente estuvo participando por ahí con su acordeón en la canción de Oye Cantinero y bueno sirvenme otra chela por favor claro y Saborromo en esta canción que se llama nos va nos va nos van a extrañar que es una canción bueno acerca de pues de los que se fueron precisamente fue donde participó con el bajo Saborromo y bueno pues ya cantando estuvo Beto Cuevas que bueno déjenme déjenme checar bien para no para no errar con el nombre de la canción en que en que participó Beto Cuevas que precisamente bueno pues fue en la canción pobre soñador estuvo estuvo Beto Cuevas por supuesto él estuvo este en streaming él no estuvo físicamente allí en el concierto pero por ejemplo en el caso de Margarita la diosa de la cumbia ella cantó cuando tú no estás y ella sí ella sí estuvo en el escenario donde estuvo presentándose el maestro Lora y bueno pues también otro que participó fue hechizo de la renga argentina en triste canción que algunos pues dicen que no les gustó mucho que no se escuchó tanto su participación pero bueno pues estuvo hechizo de la renga argentina y bueno pues Mario Bautista en el tema ADO que muchos dijeron que solamente fue a cotorrear y bueno pues también es válido ¿no? y bueno pues se canen parece fácil pero es difícil en realidad y él le echó ahí un este un rapeo pero la canción como les dije sigue siendo exactamente la misma no hubo ningún cambio ni él se fue hacia ningún otro estilo se mantuvo en su mismo estilo ese fue digamos el comentario que yo les puedo hacer y bueno pues la típica duración más o menos larga de que fue dos horas y media tres horas del concierto del 52 aniversario de Alex Lora y esta fue la reseña lo que enseña la reseña del concierto del maestro Alex Lora por su 52 aniversario en el rock and roll si se compartieron fotos y bueno lo festejó con el tri de México y obviamente con los Lora y con todos sus fans y precisamente este club de fans al cual ahora estamos felicitando por su quinto aniversario la raza más chido la raza más chida pues estuvo ahí y lo unimos con esta reseña del tri y lo unimos con la pandilla que nos está viendo ya les dijimos que estamos regalando un cuadro ya lo vieron muchachos puedes enseñarlo nuevamente el cuadro y la revista las dos mira yeah este es el cuadro que estamos obsequiando para los que nos digan lo que les preguntamos muchachos y bueno dice saludos Gaby, Rolly, Ramírez, mucho éxito rocanrolero dice Medina, Edgar, Geraldine, Flores, yeah saludos desde Tláhuatl y Javier, música saludos también nuestro fan destacado ya Iván Aquino saludos amigos de los Tranquitroncos y por supuesto es un regalo de los Tranquitroncos y de banda rockera si ven nada más es una pieza única que bueno pues la crearon precisamente para los fans entonces por supuesto decidimos regalarlo con el club de fans de la raza más chida si que vamos a regalar otro igual quizás no sabemos si es del mismo tri o de otro artista pero lo van a hacer los Tranquitroncos para la revista banda rockera impresa la 203 que ya estamos preparando que es una revista calendario pero que viene con noticias y las secciones clásicas de banda rockera como historia de una canción verdad que nos acaban de contar la historia de una canción de un grupo que ya verán muchachos y bueno pues ya ya les dijimos saludos Iván Aquino, yeah Medina, Edgar también nos saluda Pati García saludos a Pati García desde allá desde de un lugar que yo quiero muchísimo que es Chalco, yeah por allá en San Juan te sompa excelente y bueno la raza más chida pues nos está viendo jaja saludos a la raza más chida felicidades campeones lo hicieron llegaron al quinto aniversario canta conmigo jajaja esta rola emblemática también del tri del tri felicidades campeones si la neta ahorita a ver si les cantamos las mañanitas rockeras al final de esta transmisión que estamos a punto de terminar Alfredo Chávez, yeah mi hermano no nos dice de donde y Pati García pues sigue ahí con nosotros nos manda corazoncitos yeah Alfredo Chávez saludos desde Culiacán Sinaloa si por supuesto de donde es mi abuelo Vladimir Hernández fundador de banda rockera junto y mi papá Rolly y otros legendarios periodistas y caricaturistas y bueno la raza más chida dice Alex Lora el tri letras de canciones felicidades yeah Alfredo Chávez eh Alfredo Chávez eh Rolly ya ya está un poco ruco Lora pero está muy joven de espíritu si por supuesto jajaja eh como dijera por ahí eh el maestro Lora el cuero es el que se arruga nada más oye no manches uno de uno de los Rolling Stone que sigue siendo Rolling Stone by White Man tiene ochenta y dos años cumplió ochenta y dos ochenta y tres años claro como ves René Pérez Morales doce discos de Trisols y May May no no está mal necesitas checarlo en esta revista que es la ciento uno de banda rockera no no bueno pero ya te acercaste caliente caliente René Pérez que esa respuesta es a través del messenger chicos a través a donde a donde van a responder a través del messenger de la banda rockera y bueno pues nos tienen que decir cuántos discos y por supuesto el nombre no de cuántos discos sacó el maestro Alex Lora con Trisols y May May así es a través del messenger y eso nada más o otra cosa si no nada más ok perfecto y bueno y tienen que haber dado me gusta a las páginas que les mencionamos a la banda rockera y a Rolly Ramírez yeah dice Mauricio Col Mauricio Geluber Alfaro creí que era el doc oh 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 y bueno dice David López saludos Gabi saludos Rolly yeah Pablito Fox nuevamente yeah Rolly saludos René Pérez Morales como mando la respuesta ya te dijo Gabriela Gascón Ana Cruz saludos hola yeah Pati Yañez Pizarro saludos cordiales desde Hermosillo Sonora nuestra corresponsal que ella pertenece a otro club de fans del tri que es esclavos del rock and roll porque el maestro Alex Lora tiene varios clubes de fans oficiales y Chilmedina Alan Ortiz pues nos manda por ahí a decir y bueno perfecto Rod Rodríguez yo quiero el cuadro saludos desde León Guanajuato yeah Chilmedina saludos Pati Yañez Pizarro saludos a la raza más chida entre los clubs se saludan yeah excelente y Edwin y Medina Edgar pues también ahí manda un yeah y bueno pues nosotros pues también mandamos un yeah y nos despedimos prácticamente yeah Exactamente Aquí con nuestros vestuarios Complicados Felicidades Felicidades a la raza más chida Por su quinto aniversario, muchas felicidades La neta muchachos Y lo que falta todavía Felicidades neta por apoyar Una de las leyendas más constantes Y más creativas de la cultura del rock En México y del mundo El maestro Alejandro Lora Serna José Alejandro Lora Serna Que nació un 2 de Diciembre de 1952 Y que bueno, está festejando El cumpleaños de su banda Y de su grupo Y de él mismo Y de todo, de alguna manera Son 52 años que él empezó En la música Felicidades y felicidades al club de fans Así es chicos, felicidades Y bueno, vamos a terminar Con unos saludos ya definitivamente Y contigo Gabriela Dice Chino de Día Somos la raza más chida Sí, por supuesto Que son la más chida Y parte de ya Ya no pertenezco a ese club Oh, yo me quedé Que pertenecías al club Bueno, nuestra corresponsal Allá en el Mosillo Sonora Dice que bueno, ya no A lo mejor ya se hizo independiente Porque le gusta mucho La música del tri Y bueno, pues aquí no Lo que hacen los Lora Yeah, Gabriela Pues nos vamos Despídete Bueno chicos, pues qué gusto saludarlos Nos vemos el sábado En el Tianguis Cultural del Chopo Donde además el ganador va a recibir Nada menos y nada más que este cuadro Yeah Con esta imagen Con esta imagen De la banda rockera Uy, de Gabriela De Gabriela Gascon Yeah Bye